Hola, muy bienvenidos a mi canal. En este episodio quiero contarte acerca del gran poder de la transformación a través de la medicina de la mariposa. Si te encantan las mariposas o sueñas con ellas, puede significar que estás en algún tipo de transformación. La transformación te está llamando. Ya estás preparado para Elia. Y puede ser en cualquier ámbito de tu vida. Analiza el momento en que te encuentras y vuélvete mariposa para emprender el vuelo. Este es mi canal, Una Vida Creativa. En él hablamos acerca de temas como pintura intuitiva, meditación, visualizaciones, chamanismo femenino. Astrología. Mi nombre es Paula Franco. Yo soy artista plástica, pintora, ilustradora y ministra en Artes Sagradas. Y quiero contarte acerca del chamanismo femenino y del poder de la energía a través de nuestros grandes guías y aliados que son los animales. Sin más, vamos al tema. El poder de la mariposa es semejante al aire. Es la mente, la capacidad de conocer la mente o de cambiarla. Es el arte de la gran transformación. Para usar la medicina de la mariposa, debes observar con astucia tu posición en el ciclo de la autotransformación. Como las mariposas, siempre te encuentras en un punto determinado de tus actividades vitales. Puedes estar en la fase del huevo, que es el principio de todo. Esta es la fase en que la idea nace, pero todavía no se ha convertido en realidad. La fase de la larva es el punto en que se decide a realizar la idea en el mundo físico. La fase de la crisálida implica ir hacia adentro, crear o desarrollar tu proyecto, idea o aspecto de tu personalidad. La fase final de la transformación es el abandono de la crisálida y el nacimiento. Este último paso implica compartir los colores y la alegría de tu creación con el mundo. Si miras de cerca lo que la mariposa intenta enseñar, te darás cuenta de que es un ciclo sin fin de autotransformación. La manera de discernir en qué parte del ciclo te encuentras es haciéndote algunas preguntas. El poder de la mariposa es semejante al aire. Es la mente, la capacidad de conocer la mente o de cambiarla. Es el arte de la gran transformación. Para usar la medicina de la mariposa, debes observar con astucia tu posición en el ciclo de la autotransformación. Como las mariposas, siempre te encuentras en un punto determinado de tus actividades vitales. Puedes estar en la fase del huevo, que es el principio de todo. Esta es la fase en que la idea nace, pero todavía no se ha convertido en realidad. La fase de la larva es el punto en que se decide a realizar la idea en el mundo físico. La fase de la crisálida implica ir hacia adentro, crear o desarrollar tu proyecto, idea o aspecto de tu personalidad. La fase final de la transformación es el abandono de la crisálida y el nacimiento. Este último paso implica compartir los colores y la alegría de tu creación con el mundo. Si miras de cerca lo que la mariposa intenta enseñar, te darás cuenta de que es un ciclo sin fin de autotransformación. La manera de discernir en qué parte del ciclo te encuentras es haciéndote algunas preguntas. Observa tu proyecto, tu idea y entonces responde. ¿Estás en la fase del huevo? ¿Se trata tan solo de un pensamiento o una idea? La pregunta siguiente es ¿La fase de la larva? ¿Necesitas tomar una decisión acerca de lo que vas a hacer? ¿O estás en la fase de la crisálida? Es decir, estoy desarrollando y haciendo algo para transformar mi idea en realidad. La cuarta opción es la fase del nacimiento. ¿Estoy compartiendo mi idea? ¿Realizándola en el mundo? Usar el aire o los poderes mentales de esta medicina se consigue fácilmente. Por ejemplo, si últimamente te has encontrado fatigado y te has preguntado cómo curar tu cansancio. Fíjate en los colores por los que te has sentido atraída últimamente. Y pueden ser medicinas para ti. Esto puede guiarte en encontrar la cura o encontrar una medicina que te haga realmente sentir mejor. La mariposa puede conceder claridad a tus procesos mentales. Te puede ayudar a organizar el proyecto que emprendas. Y ayudarte a dar el próximo paso en tu vida personal o profesional. El mensaje principal que se obtiene al sacar este símbolo es que estás preparado para pasar por algún tipo de transformación. Para discernir cuál será tu próxima acción, usa el sistema de concentrarte. Visualiza la mariposa. Comprende las etapas. Descubre su creatividad. Respira profundo. Y entiende que se trata de una medicina aereada, mental, muy sutil, muy suave. Deja que se aproxime a ti esta sabiduría. Y te permita ser guiado o guiada en esta gran transformación que estás esperando hace mucho tiempo. ¿Existe una necesidad de cambio en tu vida que no quieres admitir? Esto se podría interpretar como una posible necesidad de libertad, de unas vacaciones o de un nuevo trabajo. Puedes pensar que un cambio es demasiado difícil y descartarlo para así mantenerte en la comodidad de los viejos hábitos seguro en tu casa. Pero al descartar cualquier posibilidad de cambio, estás admitiendo que la valentía de la mariposa se ha perdido. ¿Pero por qué la mariposa representa la valentía? Porque hay un mundo totalmente distinto fuera de la crisálida, donde la realidad conocida de la crisálida ya no puede aplicar. El nuevo mundo exige que hagas uso de tus alas recién desplegadas y vueles. Y sin más, te invito a que te suscribas a mi canal y hagas clic en la campanita para poder recibir las notificaciones con las novedades de los temas que voy a ir subiendo y de cada episodio. Te envío un gran saludo y que la medicina de la mariposa sutil y preciosa esté cada día de tu vida.